Los infractores de tránsito tendrán hasta 12 meses para pagar sus multas. Esta fue la decisión que la Agencia Nacional de Tránsito tomó para que los conductores puedan liberarse de sus multas. Andrea Báez nos informa cómo procede y desde cuándo rige esta medida. Desde el jueves de la próxima semana, los conductores que mantienen multas por contravenciones de tránsito podrán acceder a la nueva modalidad de pago adoptada por la Agencia Nacional de Tránsito. Así lo indicó Mauricio Peña, director de esta entidad. Bajar de la página web de la agencia una solicitud, con esa solicitud podrán presentarse en cualquiera de las oficinas. Se verificará el monto de las multas que adeuden hacia la Agencia Nacional de Tránsito y se autorizará a través de un envío al correo electrónico de los conductores de la autorización para que inicien el proceso de pago en las ventanillas del Banco del Pacífico. La medida beneficiará a los choferes que adeuden más de dos salarios básicos unificados. Inicialmente se cancelará el 50% y el resto se lo podrá pagar en varias cuotas. Por ejemplo, si su deuda va de 100 a 500 dólares, se podrá pagar hasta en dos meses, de 501 a 2 mil dólares hasta en seis meses, de 2001 a 3 mil hasta en nueve meses, y de 3001 en adelante hasta en 12 meses, siendo este el tiempo máximo de pago. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, a nivel nacional son aproximadamente 9 mil conductores los que han perdido puntos en su licencia por diferentes contravenciones. Luis Tua Panta, dueño de un bus, tiene seis puntos menos en su licencia y una multa pendiente de más de 1.500 dólares. Es una cosa muy buena, oiga, que le traten de ayudar al conductor profesional. Yo voy a acogerme a ese convenio para pagar lo que sea, quizás se pueda, unas tres cuotas sería bastante bueno. Esta nueva modalidad se aplicará en todas las agencias de tránsito a nivel nacional.